Hoy te cuento todo Todo lo que siento aquí Y es que ya ni modo No puedo vivir sin ti Trato, trato Trato de poder estar Cuando y cuando Cuando necesite quien te abrace Te ame Borre tu inseguridad Ven, dale, no tardes Estoy listo para amar Estoy listo para amarte Estoy listo para amar Estoy listo para amar He estado pensando El por qué no estás aquí Sé que estás con otro Y no puedes vivir sin mí Dejaré el pasado Toda angustia y ansiedad Y dame tu mano Para juntos caminar Miles de estrellas dudar Dame la oportunidad Y nunca alejarnos Te quiero a ti nada más Te quiero a ti nada más Te quiero a ti nada más Te quiero Quiero estar contigo Y que tú también lo quieras Mientras soy tu amigo Muevo toda tu vida entera Aunque tú no estés conmigo Aunque yo no esté contigo Sé que pronto estaremos Si no te decides Inefable quedaremos Si no te decides Inefable quedaremos Oh, 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 oh